¡Buenas tardes, amiguitos! Sean todos bienvenidos a Todo Pasa. Equipo completo, formato tradicional. Costó, pero llegó, tardó en llegar, pero al final hay recompensa y vale la pena. Este equipo no se junta de manera íntegra, se como un mes aproximadamente. Uy, me saqué la cadenita, ¿dónde la habré dejado? Viste cómo tenés el tic de meter la mano. Y aparte los quiero felicitar a todos e invitar, porque hoy, en esta jornada, se casan las mejores canciones del rock nacional. The best song in Spanish, compuestas por artistas argentinos. Y te pido encarecidamente, Clemente, que escapemos de las 10 canciones más mentadas. Eso es lo que yo le quiero decir a la gente. Buenas tardes, Emilia. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, equipa, ¿eh? ¿Cómo estás, Semih? Bien, bien. ¿Segura? Bien, bien, bien. ¡Upa! Bien, 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 bien. ¿Qué pasó? Necesito más chocolate. Un poquito más de chocolate. No, pero no me podía atorar. ¡No, no, Clemente! ¡No, no va a que... La cantidad de chocolates que trajimos, mirá, es para durante toda la semana. Mirá este festival. Abrí la boca. Un festival chocolatero. Ay, para todos los gustos. Ahora le voy a entrar más que rico de esto. Muy bueno. Yo quiero pelear a los oyentes porque hay algo que pasa normalmente. Realmente me van a saber entender que es que cuando hablamos de qué canciones son las mejores, uno a veces se ve como, se siente obligado a decir, no, la mejor es esta, por ejemplo. No, alguien te dice, para mí, en mi mesa número uno yo pongo muchacha ojos de papel. Pero la pones porque sabés que es grosísima, pero no te pasa a vos que sea tú grosa. A mí lo que me gustaría es que elijamos las cuatro mejores para nosotros, porque quizás de ahí sale un nuevo canon. Generamos una nueva selección de canciones grosas. Un colchón bueno de canciones. Sí, claro, exactamente. Cada uno tendrá su explicación para sus canciones. No creo que alguien vote un himno del rock nacional. Obviamente van a estar mencionados los himnos del rock nacional, porque no es que decimos cuatro y no decimos más. Cada uno suele nombrar 20 canciones y en ese crisol te aparece a los clásicos. Voy a decir que no aparecen porque tiene que ser la que me pegó a mí y no solo le pido adiós. No, 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 no. ¿Está invitado, solo le pido adiós? Sí, está re invitada. Lo que digo es, que no pase la de, las mejores canciones son la balsa, pero no sé cuáles son tus mejores canciones. Sí, la estoy pensando. Pero ya estás diciendo cuáles no querés que digan. No me puedo apurar. No, lo que sí tenemos que decir es, el fanático de una banda, no se enoje con un mensaje que diga, ¡Ey, Hutos, no van a decir tal! Pero pará, no empezó y se está diciendo hablando leal y enojado mal dormidos, loco. Pero hable... Sí, sí, están los tres mal dormidos. Yo te iba a decir, hay que elegir también de bandas. Para mí, de los piojos, no puedo elegir cuatro de los piojos. No, una. Una por banda. Una de los piojos. Por eso, por eso. No, pero si para vos las cuatro mejores. Una y si va a la mesa uno. De la historia del rol nacional, ¿son de los piojos o las ponen las cuatro? Cuando lo hagamos el internacional, alguien tiene en su mesa dos de los Beatles, dos de los Rolling Stones. Vale. Y va a valer, y acá quizás alguien tiene dos de divididos. ¿Puedo tirar la primera? Sí. No sé, no sé, es muy fuerte lo que está pasando. ¿A mesa uno qué va para ustedes? No, no. Yo voy a empezar a nombrar y yo voy a terminar armando la mesa uno. Yo de los piojos quiero decir que voy a elegir muy despacito. Que me gusta, vine a estar aquí, puedo nombrar diez, pero la máxima figura, el jugador Motomel, ¿viste? Que me gustó como atajó, tal, me gustó como jugó, pero la figura es muy despacito para mí. Es una masterpiece, una obra maestra. ¿Pero para vos es mesa uno de la historia del rol nacional? No sé, todavía no lo decís. Estoy viendo a los invitados después de dónde los ubico. Yo sé que tengo una remera que dice Clemente, pero con esta remera te digo, esto no es sobre vos. Esto es... No, sí. A la mesa número uno. Cada uno elige sus invitados. Sí, pero pensando también... Todavía no les puse mesa. Bueno, dame tu mesa uno. Todavía no la tengo. Yo tengo una canción que va a mesa uno. Yo sé que es de mesa uno. A ver. Y es la siguiente. Ay, se la pasó a bolsa. Ah, qué, está tan arreglada. Esta canción, estábando a toco el fin de semana. ¿La guitarra? La guitarra de los auténticos decadentes va a mesa uno. Yo sé que no estoy tan seguro. Yo no pongo en la mesa uno, pero está invitada. Para mí es de las grandes canciones del rock. A veces necesito emoción. Esto además es la filosofía del rock and roll. Me di cuenta que me firmas para la emoción. Son las bases del rock. Emilce, te escuchamos. Queremos emoción. Esta mesa carece de emoción. Le pasa que ahí se me complica porque, por ejemplo, pienso que Trátame Suavemente es un tema... Bien, esa la tenés que poner ahí. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué se besaba con mamarela escuchando Trátame Suavemente? No, no, pero está... Y no lo desmiente. Yo no... No lo desmiente. Es por eso que le gusta. También Final Caja Negra. Me parece que es un tema... De solas. Yo no lo conoce nadie. Dos, tres invitados. No, no, pero está bien. Pero es tu mesa. Después de los hijos me parece que están solos. Para mí... Está muy bien. Está muy bien, sí. Hay que armar una mesa uno. También no está mal patear fuerte al medio, por ejemplo. Yo supongo que en una mesa uno, si bien para mí no es tan relevante, para mí de música ligera o en la Ciudad de la Furia son canciones que son 100% candidatas a mesa uno. Yo la pongo por encima... Perseana Americana, Perseana Americana para mí está por encima de música ligera. Entiendo lo que despierta. En mi mesa uno. Mira, lo entiendo. Sí, pero Caja, dijimos, no es la más popular, la que tiene más escuchas. ¿Tengo otra para mesa uno? La de más de producciones. ¿Puedo definir la canción de la mesa uno? A ver. La canción. Vamos a conseguir. Y sí, Gonzalo, si la tenés tirada. Acá de arreglar todo con el operador. Tiene razón el pie de botón. ¿Esto es mesa uno? Pero esto es cabecera de mesa uno. Esto es mesa uno para mí. Esta es mesa uno. Esta... ¿No aparecieron Charly García, una espineta? Bueno, ya aparecerán. En mesa uno yo ya puse dos. ¿No aparecieron todavía? Ya los van a invitar. Yo te iba a decir una y los voy a invitar. Hay que pedirle a Gonza directamente para generar la... Yo porque me hago el modo. No, para que la tengan antes. Para mí Estadio Azteca es mesa uno. Para mí Estadio Azteca es mesa uno. Y el salmón tiene... El cuino. Del cuino Scorny. Sí, de Andrés y el cuino. Música de Andrés, letra de cuino o de cuino y Andrés. ¿Mesa uno? Para mí sí, para mí es mesa uno. El tema también lo que te limita es pensar que si de cada artista elegís una o dos o tres, pues no vas a elegir diez. Entonces tenés que hacer un recorte groso con tus artistas favoritas. Yo siento que para el rock nacional esta canción nos representa como otra de Calamá. Pero para el consenso que tenemos por ahora, con la única que coincidimos es en Jijiji, nada más. Y es música ligera. Para mí es música ligera. Sí, sí, sí. Para mí de Andrélo te ubico en una mesa superior, no sé en qué mesa está, te ubico flaca. Es sencilla, pero sí, está. Me cuesta salir de Andrélo cuál, de Soda cuál. Claro, pero está bien, está bien, porque puede haber dos de uno también. Marco decía mi enfermedad y para mí mi enfermedad es... Es brillante, es una letra genial. Me resisto a poner una canción genial. Las que llegaran a la cancha para mí tienen un... Mi enfermedad. Voy a decir algo que no está bien. No pondría en la mesa uno la canción cantada por Fabi Cantillo. Fuerte tus declaraciones. No, en serio. Muy polémico. ¿Por qué? Muy polémico. Porque me parece que no va, no va en esa mesa, perdón. No, no, está bien, cada uno elige la mesa. Conzate, van con siempre a muerte. Está mal dormido. Ya arrancó enojado. Hay unos pájaros garchando atrás tuyo. Siempre con el operador de Matías Matos. Después puedo decir al Graf que pongan en una pestagaña algo como, ¿están mal dormidos? No, no, no. Programa mal dormido. Muy mal dormido. No, no, pero para mí... Vamos a arrancar hablándole a los que me van a putear. No, para mí la mesa uno también tiene que haber ciertos tótems. O sea, y bueno, pues ya entonces de artista no hay canciones. No, 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 no. Pero bueno. Puede haber un artista que no esté en lo más alto de la consideración general como artista, pero tiene una canción que está en lo más alto. Pensá, hay una de Estelares, por ejemplo. Ya dijo... Bueno, eh... ¿Mesa uno? No, no, no. Lo que digo. No, no, no. Lo que estoy diciendo es no se te ocurrió una todavía de Charlie de Espineta y esa se te ocurrió una. Sí, de Charlie se me ocurrió. El artista menos relevante. Los fabulosos tienen que... Para mí llegan a mesa uno. Sí, sin duda, pero hay que elegir. Hay que elegir cuatro. Para mí los dinosaurios de Charlie va a mesa uno, por ejemplo. ¿Cómo te... Tengo una razón. ¿Ahora te fuiste a los clásicos? Es un clásico. Matador. Sí, sí. Sí, sí. El matador es muy buena. Matador a la América. Que sé que sé que se encende. Tengo una que no es para nada favorita. De hecho, no tengo tanto a la banda como me gustaría escuchar más, que es Costumbres Argentinas. Es un temazo. De los abuelos. Ese tema me parece que también es mesa uno. ¿Virus no mete ninguna en mesa uno? Que también es de Calamaro. Vos, a veces es un temazo de los Cadillacs. El León Santillán es un temazo. Pará, pará, pará. De los Cadillacs, para mí lo más arriba que hay a nivel... Es el León Santillán. Y después, con respecto a la pregunta de Milce de Virus. Virus sí tiene canciones. ¿Mesa uno, no? No, mesa dos. Ah, no. ¿Imágenes paganas para vos no juega? ¿Mesa uno? Sí, sí. Pero mesa uno no. Para mí, imágenes paganas es mesa dos base. No, no. No, el tema es que nunca dibujamos las ocho mesas para que arrancamos la mesa ocho y llegara a la mesa uno. Los oyentes juegan bien este juego, no como nosotros. O sea, ¿te puedo pedir un poquito de imágenes paganas? Están mejor dormidos los oyentes. Fede Riva dice, mesa uno, seminare, sin documentos, jiji, jiji, muchacho ojo de papel. Excelente. Mesa número dos. Excelente. Pará, pará, pará. Me gusta todo. ¿Puedo hacer una excepción? Sin documentos. Sin documentos no es rock nacional. No me importa que la haya compuesto Andrés. Eso es España. Asco. Se puso mal dormido. Está muy mal dormido. Muy mal dormido. Cambiame, está mal dormido por Clemente está mal dormido. Muy mal dormido. Está mal dormido. Marcos, desde que tengo la remera que dice Clemente, me dice ególatra. Ególatra. Como si no me lo pudiera haber dicho antes. ¿Qué te dice el temita del ego ese que tenés? No, no, estaba viendo los Red Hot y escuchó acá al oído. Qué cosa, ¿no? Que tengas una remera con tu nombre. Saludos. Ególatra. Y se va. Se va. De la nada. Pará, que Fede nos dejo una mesa dos también, ¿eh? Sí, pide. A ver, adelante. Adelante. ¿Qué sabe Fede? Estás jugando bien. Ahí hay dos imágenes para Mesa. Participamos todas. Mesa dos dice, ciudad de pobres corazones, de música ligera, mañana en el abasto y los dinosaurios. Pero, si hay pobres corazones, ¿te parece mejor que tumbas de la gloria? Pero, ¿por qué cuestionás el gusto del otro, Clemente? No entiendo. Porque yo, casi la tuya, no, déjalo de decir la que quiera. Yo, si esto es tribuna caliente, yo soy Cherkis. Simple. Que hay que ver qué Cherkis. El Cherkis se enojó. Hay muchos Cherkis. Que se pelea con Koshi. Hay muchos Cherkis. Yo estoy para pelearme con Koshi. Para mí. Mejor, un mensaje, por favor, para pasiguar, para traer paz a esta mesa, por favor. Buenas tardes. Hola, gente. ¿Todo pasa? Bueno, yo creo que uno de los temas que no podemos dejar afuera, porque hay miles del rock nacional, pero uno que no se puede dejar afuera es Jardín de Gente que es súper temón, armónicamente, menúdicamente. A mí sí. Déjalo. Tengo miedo que empiecen los mensajes de la banda de mi primo. No, no. No lo escucharon, pero es increíble. Pero pasamos de Espineta a la banda de tu primo. Pero Espineta tiene 73. ¿Realmente? ¿Te parece la banda de tu primo? ¿Pero sabés quién es el primo de Milce? Es la cosa que estoy escuchando. No, bueno. El primo de Milce es uno de los nocheros. Claro. A mí me he perdido la balija. El más copado. Sí, sí. El que no tiene causas. Pará, Espineta tiene 70 temas antes. Y quiero volver un poquito a Fito. Para mí, y ahora fuera de chiste, Tumba de la Gloria me parece un tema increíble. O Cable a Tierra también me parece que son dos temas que son dignos de mesa uno. Le canta bastante a Madrid también, ¿eh? Bastante gallego resulta. Y Sumo, en este caso, es una banda nacional cuyo cantante nació en Italia, pero califica como banda nacional porque es una banda argentina. ¿Con mañana el abasto decís? Es una radiografía de Buenos Aires. Es una radiografía del abasto. Jota, que puede ser la... Ah, alguien se lo olvidó, pensé que te estaba antes. No, Andy dejó todo puesto acá. Ah, ok. A diferencia. Teléfono. Tumba de la Gloria para mí re va como en mesa uno. Yo te digo, la pongo ahí, Tumas de la Gloria, al lado de alguna de Calamaro que puede ser o Flaco o Estadio Azteca. ¿De Fito? ¿Es esta? En mi caso, para mí, ¿es esta o Cable a Tierra? En mi caso. ¿Por qué te hiciste y te señalaste? No, chicos. No, no. A mí me gusta más el amor después del amor. El amor después del amor. Entero, entero, brillante sobre el mí. Para mí esta canción es superadora. Ahorita es Sashia, sí, sí, el Círculo de Boa, pero no la voy a sentar. No, bueno, a mí de Calamaro me gusta el Día de la Mujer Mundial, pero no va a mesa uno. La invito, va a estar. La podés invitarla sola, sin pareja. Lo que pasa es que estamos eligiendo con diferentes criterios. No. Están mal dormidas. Mejores canciones del rock nacional. Pero no, no estamos eligiendo los himnos del rock nacional, la canción más streameada de la historia. Realmente está en una situación, está en un urbano. ¿Quién escribirá la historia? Buena versión la declaración. No me parece que sea. Voy a leer el de Lucas Navarro que dice, mi mesita de hoy, costumbres argentinas, rock del gato de ratones. No. Ruta 66 de Papo. No, no es de Papo. Ruta es un cover. No es de Papo. Lo puso acá. Está saliendo el sol de Intoxicados. Excelente. Y la razón que te demora de la renga. No nombramos todavía Pericos. ¿Qué hay de Perú? Ratones. Hay muchas que me gustan, pero no sé si esta. Está mal dormido y cuando está mal dormido baila por demás. La nave es mi favorita de los ratones. Esa es la que invitaría yo. Pero nombraste otras bandas cuando nombrás las bandas. Pará, Los Redondos. Jijiji es como que gana por goleada. Pero preso en mi ciudad. Esa para mí. Preso en mi ciudad. Para mí preso en mi ciudad. Está sentada arriba. Un arte para tu soledad. Y súper lógico. Y Juguetes Perdidos no se sientan en la mesa aún. Para mí... Ya este arranque, por favor. Juguetes Perdidos es mesa uno también. Pero este para mí es... Este arranque. Este es mi tema favorito de Los Redondos porque son dos canciones. En realidad son tres. Esto, lo que es el... Ahora. Y después cuando vuelve a cambiar al... Ah, esto es tremendo. Y una vez le hizo el amor a un Drácula con decor. Esta, esta... Dejala, aunque hablemos de otra cosa que quede de fondo. Ya ganó, ya ganó. No, yo ya gané. Esta para mí es... Ya gané. Si no va a mesa uno, es sexto mejor hombre. Una más. Va a mesa dos. Una más. Retirar a Clemente de la organización. El wedding plan de este. Soy el Franco Rinaldi de esta discusión. El Moritán. El Mario. De papita. Te quieren bajar de la candidatura. Sí, no me van a bajar, loco. A la mesa uno. Los caminos de la vida. A la mesa uno. No llores por mi Argentina. Cleber, anda a buscar la lágrima. En mi casamiento no entra. Vos venís de la mano. Va a llamar el pelotudo, decía el himno nacional. De la mano. Sí, sí, sí. Estamos a dos boludos del himno nacional. A dos boludos del himno. Hay una mesa tres. Espero que Clemente la acepte. Dice, ya no sos igual. Fuego de intoxicados. Pasos al costado de turf y juguetes perdidos. Pasos al costado. Para mí, candidataza a mesa uno. Y uno, dos, ultraviolento. También a mesa uno o mesa dos. Mesa dos. Mesa dos. Mesa dos. Y quiero pensar otra. El corazón dice uno, pero sé que... Ya no sos igual. Después, los calientes de Babasónicos están en mesa uno o dos también para mí. Y estoy pensando a nivel... Dejete reír, boludo. Dejete reír. Dejete reír. Lavate la boca antes de hablar de Babasónicos. Lavate la boca antes de hablar de... Los calientes en mesa uno. Mesa dos. Ya es. Mesa dos. Mesa dos. Tres. Mesa dos. Porque no, porque la gente... No, putita para mí también va en mesa uno o dos. Clemente, así, está más crocante que Bronquita en sus peores días. Yo no estoy enojado. De que no sean. Sí, estás hablando leal enojado. Sí, estás caliente. Estás comunicando leal enojado. Estás en un gran momento. Y eso que no te faltó la valija. Claro, pero a mí. Y eso que no dormiste. Joaquín dice, me compré un carro. Sé vos de Alma Fuerte. Nadie mencionó Alma Fuerte. Sé vos. No, nadie mencionó Alma Fuerte. La bifurcada de Memphis. No, no, no. La bifurcada de Memphis. Papo Blues. Estás mal dormido, ¿eh? Sí, mal dormido. Papo Blues tiene que tener que hacer. ¿Es prolico? No sé. No, no. Esto, no. El gono de Memphis. Esto es de pajero. ¡Aire! Sí, sí, sí. Es un tema que a mí me da... ¿Por qué? Yo me quedo en el colchón. Y aparte, perdóname. Andate con tu amiga, Fer. Los que bailan y cantan esto están como con el pantalón medio bajo. Sí, y aparte estas... Y meados. Sí, suelen tener... Suelen estar inspiradas en otras canciones de Estados Unidos. No estoy diciendo... Me fichoreaba, pero... Pero un poco. Sí, sí, un poquito, sí. Y pará, pará. Pantalón meado y la cantan como bailando con alguien que no está. Imaginario. Sí. Hacen como un... Bailan un rock con alguien que no está. Sí, esa es ropa... Bueno, no importa. Adelante. No, 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 porque... El mejor Clemente, el mal dormido. Otras bandas, otras bandas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Qué tal, queridos? Hola. A la Delta. Sí, dividido. Una piba con la remera de Greenpeace. Sí, también indio solista. Y... Azulejo. Chau. Azulejo, no. ¿Azulejo no? ¿Azulejo? ¿Cómo se le metió a Azulejo acá? Intenta meter cosas. Dividido también, dale. ¡Azulejo! Ah, sí, sí, sí. Es buenísima. Le gustan mucho los divididos al piba. Para mí los divididos, mesa uno es a la Delta. Acá tiran, ¿qué ves? Y si no te tiro una, que también es emblemática, pero también por lo que significa, para mí la Riero puede estar invitada a este casamiento. Porque es un cover, pero entra en canción de rock. Es un cover de una canción nacional. Sí, claro, claro. En el país de la libertad de León Gieco, para mí juega. De la negra Sosa no dijeron nada. No, no, pensaba en dividido. Ah, porque era rock. ¿Qué ves? No sé, alguna otra de dividido que ha sucedido. Se ha quedado muy arriba. Tienen mil, tienen mil. El Charlie definió. Atención. Gracias, Gonzo. Este es un temazo. Y las versiones rockeras que se hicieron después, te la trae para acá un poco más. Si es que esto te queda muy setentas. ¿No? Fantasma de Canterville. Y otros clásicos. Bienvenidos al tren. ¿Entró un sui generis o solo se elujirán? Fantasma de Canterville para mí entra. Fantasma de Canterville es un temazo. Entró se elujirán con seminare. Caro tiene una mesa uno, dice Gigi de los redondos, media caña a los piojos. Bien. ¿Qué ves de dividido? Tumba de la Gloria Fito y el salmón de Andrés Calamaro. Para mí de los piojos yo pondría... Hay muchas de los piojos que me gustan a mí, por lo menos. Ando ganas. Para mí de los piojos ando ganas. Y ando ganas y muy despacito están ahí mismo colegios. Y ruleta. Y ruleta. Ruleta es un tema para vivo. Ruleta es un tema para vivo para mí. Es una maravilla, el vivo de ruleta. Esto es increíble. Esta es la melancolía más linda de todas. Pero si le armás la plenita al extraterrestre... Me quedo con muy despacito por... Me gusta más la letra. ¿Te gusta la historia? Me gusta la historia. Es una historia de psiquiátrico, digamos. Sin barriar ni ser gerontofóbico ni nada de eso. Digo, hay una mesa para los tercera edad, para mí que está con... Manal. Box Day, jugo de tomate frío de Manal. A venir a Rivadavia, una casa con tres pinos. Presente el momento que está ese... Sí, hay como una mesa, ¿viste? Y la mesa se... El oso de Moris. El oso. Presente. La balsa. Hay una mesa de clásicos. Y salgan al sol. Ahí está. No tiene huevo de ponerla de que está al lado del baño. Con los 50 años que ha cumplido el rock nacional, ya hay tres mesas de clásicos. Siempre armamos una mesa que está al lado del baño. Ah, me gusta. Mestre desaparece, se mete, acaso... Tema de Pototo. Claro, las viejas bandas. Ahí están en las mesas del fondo, están las viejas bandas justo. Y para de Artó no entra ninguna, porque por ejemplo, Bajan podría ser un tema que además lo hizo Cerati. Carlos dice Enanitos Verdes con Lamento Boliviano. Sí, es un temazo. Es un temazo. Lamento Boliviano es un temazo. Mesa 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, pero está en el casamiento. Hay 200 invitados. Yo te iba a decir una 3. No, 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 pero hay 200 invitados en este casamiento. Para eso, pero Mesa 1, Mesa 1, Mesa 1, entre las 200 canciones. Igual, ya estar en el casamiento es un montón. De moriendo teles, tiramos. Nadie dijo crimen de Cerati, Mesa... No. ¿Top 3 de Mesa? Seguro. Cerati tiene muchos. No sé. No sé. No, no sé. Otra solista. ¿No qué? Quiero polemizar y decir, por ejemplo, el tesoro del mató, ¿entendés? Como que yo lo invito a un casamiento de la mesa de los chicos, de los nuevos, que no son nada nuevos. Bueno, pero para el rock nacional y lo que estábamos mencionando son como... Y del mató... Hay menú infantil ahí. Como las últimas cuatro grandes canciones de 2000 para acá... ¿De Judiaki cuál entra? Expedición al Club Mahama. A Barajame. Para mí a Barajame entra... No, para mí más jugo. Sí. Más jugo, más dance. Para mí es A Barajame. O Shower House. Pero esta... No, no. Escuché que leyeron el tuit de Manuel. No. Que dice que... Se encontró con alguien que dijo, recién me entero que vos sos el de A Barajame en la bañadera. Sí. Ahora va a sacar su disco que se va a llamar... ¿No tiene razón? ¿No tiene razón? Ahora va a sacar su disco que se va a llamar Acuadiema. Impresionante nombre. Felicitaciones. Es un perfume. Es un perfume. Si este tema no entra en la mesa uno, podemos armar una mesa de grandes discos de los 90 con algunos representantes. Puede estar este tema al lado de Viva Satana, por ejemplo, de Babasónico. No puedo creer. No puedo creer. Viva Satana. Es un temazo, Viva Satana. No sé, me sorprendió que lo invites al casamiento viendo tantas canciones. Mesa. De los Gardelitos y solo voy de la 25. Nos estamos olvidando de Descontrolado de Jóvenes Pordioseros, que es un temazo. También lo usamos mucho. Gracias por estos tres segundos de Viva Satana. Fueron los mismos, solo de la guitarra. Lo usamos un montón. De Perico finalmente no elegimos ninguno. Para mí era... Uy. Rana Wey. Rana Wey. Rana Wey. De haber venido hasta acá. Hay canciones que te ganan, pues van subiendo puestos, ¿viste? A la cancha. Pero para mí si llegan a la cancha ya marcan que tiene que estar en una mesa. Sí. En la mesa de pasos al costado juega esta canción. Y bueno, y ahí entonces aparece Vasos Vacíos, aparece Mi Enfermedad, aparecen varias, Calamaro. Uy, qué lindo. Otro casamiento. ¿Vos ya metió algún tema? ¿Quién? ¿Vos? ¿Ya metió alguno? No sé, con el Mundial. ¿Cómo se llama? No, no, en la cancha no. En la cancha no. En la cancha no. No, pero pasar si dentro del rock nacional, o sea... O por lo menos que hayamos escuchado, no, por ahí alguna hinchada perdida canta. Arrancármelo para mí. Y puede estar, puede estar invitado. Puede estar invitado a arrancármelo. Y Malvec de Duki. Y Malvec de Duki con Visa Rap. Si hacemos el casamiento dentro de tres años, entran como locos. Sí, igual para mí, yo a vos, perdón, yo lo pongo en una mesa, está más arriba que todos los de su generación. Es mi mirada. Acaso. Sí, sí, por supuesto. Para mí entran los dos en la nueva mesa, en la mesa de los pibes. Los pibardos. Para los chicos. Homero, viejas locas. ¿Qué están diciendo por acá? Caleb Di Masi entra. 11 y 6, Caleb Di Masi chocó con el auto. Chocó con el auto. Pero está bien, loco, está bien, no pasó nada. ¿Elegante, elegante, me te burda? No. Sí, sí, sí. El abecedario. Ah, eh, eh, eh. Incepción, eh. Pobre Elía, me cae tan bien el tío. Elían, Elían. Elían. Me cae tan bien que ni si sabes el nombre, bro. Pensé que era Elía. Estaba mal dormido, estaba mal dormido. Estaba mal dormido. Estaba mal dormido. Por eso la gente arma la mesa de casamiento. Mi gusto. Hola, toditos. Mesa 1. Es todo un palo de Patiso Reyes. Sí, sí. Todo un palo. Estuve a punto de... No importa en qué momento la escuches, pero siempre tiene razón esa ley. Y la guitarra con la que empiezas. Poné todo un palo. Esa guitarra. Esa guitarra es un palo. Está cantando a mí, eh. No nombramos las pelotas. ¿Por qué laburo? No nombramos Miranda. Las pelotas, ¿acaso será? Sí. Yo te elegiría cuando podrás amar. Bombachitas rosas. Que me significa a mí un montón. Fantasma de Miranda. ¿Tiene alguna que la va a superar? Yo te diré... Su máximo himno es dos. No, para mí es dos. No, y pará, y otra Miranda no está conocida. Elegí la que más te guste, Milse. Por favor, no me hagas esto. ¿Estás mal dormida? No, no, dormí bien. Siete horas de corrida. Ay, no me está saliendo un nombre de una de Miranda que es la mejor. Fumando flores con la mote. Nos vamos a invitar a que vengan a dormir acá. Me dio una nota. Romics de Miranda es un temazo también. Es un tema muy, muy lindo. No me sé qué nombre. Los brujos. Más, más. Canisca. Canisca. No sé. Canisca. Canisca. Canisca fue papá. ¿Viste? Le mandamos un abrazo. Es hermoso el video. Ella vendrá y taza de te chino. Sí. Ella vendrá. Ella vendrá a las dos. Ella vendrá un poco más, aunque me gustaba más taza de te chino. No, pero ella vendrá es... ¿Y esa versión? Es una versión de palo. Es de Leo García. Es una versión de palo de alguno. Grabó varias versiones. Leo García, Isla. Me chupa todo un huevo, ¿no? Podría ir de Leo García. Estoy con vos, Juan, en la de... ¿Podés poner un poquito de Isla de Leo García? Luis Alberto Isla. ¿Entraríamos con una mesa del pop nacional o...? Dijimos que era rock. Claro. No, pero Isla para mí es un temazo y juega. De hecho, Miranda no entraría en esto. Es realmente... Pero esta la vas a sentar con la cantata de los puentes amarillos. Pero no hay tanto. La vas a sentar con... No, esta... Con todas las hojas son del bien. No, la siento... No, no. La invito a tu como era de Chano. Con el payónica. Pará, bueno. Dice cocaína 16 veces. Carnavailito. De Tambiónica alguna tiene... Carnavalintro. Este tema de Leo García, del entrañable Leo García, viene al casamiento. Está invitadísimo. Está invitado. Salen a bailar todos con ese. Sí. Quiero ser listo para el mundo. Sea un mundo listo para mí. Es un temazo. Soy una isla fuera de mí. Sí, esto es cuando lo expulsaban a Islas. Y también iba a estar pensando si es... Cualquiera de esos tres temas. La melodía de Dios. Tiene nombre de mesa importante, no uno. Casi me zarpó un poco con el número de mesa. Y mirá esta... Y ya, estamos... ¿Y ahora qué vamos a poner? Esto es mesa 1. Porque teníamos pensado música internacional. En mesa 3, los próximos 15 minutos, el debate a muerte, qué canción suena. Para mí son... La renga no nombramos. La balada del diablo y la muerte puede jugar en la mesa 1 tranquilamente o la nave del olvido también. Lo que pasa es que si van cuatro, tenemos cuatro himnos. O sea, no queda otra que la interpretación no va. ¿Y la zona de Fingerfoot? ¿De parados? No, la renga para mí está cerca. Para mí la renga, por ejemplo, si esta canción de Tambiónica está entre las primeras cuatro mesas, la renga tiene que estar en las primeras cuatro mesas también. Para mí Fingerfoot son solistas. Son la versión Vicentico solista, Cerati solista, Iván Noble solista, ponelo como... Avanti Morocha. Dante, Emanuel. ¿Te puedo pedir la balada del diablo y la muerte, Gonzalo? Avanti Morocha se ganó un lugar en el casamiento. Avanti Morocha está invitado al casorio. Igual tiene algún tema nos caló. Está en el casorio. Tiene mejores para mí. Pero esto es mesa... Patri. Sí. ¿Esto es mesa 2 o mesa 3? Esto es uno. Qué feo que no nombraron a Pierre. Tiene uno absoluto. De Reng. De Reng, para mí está, está invitadísima. No mencionaba la Versuit, que tiene... Tiene temazos. Tiene temazos. Tiene temazos totales. Tiene temazos. Mi caramelo. Sí. En la mesa de los cancelados. Bueno, yo... Ahí hay un par, ¿eh? Sí, en la Reng. La verdad que no tiene estilivario que han pasado por ahí, han salido. No, está en la mesa de los cancelados. Yo fui cancelados. Yo fui cancelados. De los presos. Son diferentes. No es lo mismo. No es lo mismo. No, pero al Pitti no lo voy a poner con cristal. No, estaba pensando... No, no, esa es la mesa de los cancelados y presos. Cancelados y presos. Esa es la que mezcla todo. Es que hay diferentes motivos por los cuales están presos. Claro. Homicidio va a una. No, bueno. Y hay otras. No importa. Hay otros pabellones. En esta cárcel, sacanos de acá, querido Gonzalo. ¿Puede competir en la mesa uno hombres de hierro de León Gieco? ¡Hombres de hierro! No, ya metimos, ya metimos, León. ¿Y la chain? A León Gieco ya metimos. Ya metimos. ¿La chain? La triple T. ¿Vos sabías que Emilia Mernas salió en la NMI? En la revista NMI. La Juan me enteré porque me lo contaste vos. Ah, ok. Por favor. Che, no dejen afuera a Catupecu. Catupecu tiene Y lo que quiero que pise sin el suelo. Dale. Eso vive. Yo golpeando la puerta del casamiento. ¡Dale! Para mí sí, Catupecu tiene. Pero no canta en el casamiento. El show musical no es de Catupecu. No, no, no. Porque termina. Termina tarde. En lo que quiero que... No, Magia Veneno para mí de Catupecu yo pondría esa. Me parece una canción muy, muy linda. ¿Llegamos a algún lado o no llegamos? No, no, más o menos. Sí, para mí sí. Para mí. Por ahora que tenemos. Hay cuatro. No se despegaron cuatro canciones. Para mí Redondo se despegó, pero no sé si con Jijiji o con Todo un Palo. No, Jijiji no la podemos poner. Está prohibido. Bueno, Todo un Palo. Está buenísimo Jijiji. ¿Todo un Palo? Todo un Palo entra. Preso en mi ciudad entra, claramente. Bueno, pero ¿Los dos en la mesa uno? No, no, no. No, no, no. Flaca, preso en mi ciudad. ¿Entra Flaca? ¿Entra Flaca también? Flaca entra para mí. ¿En la mesa uno? No sé, es un montón. ¿Te puedo decir algo? Y superar a... Ahora me voy a ir a muchachos con el papel. Hay una banda que vos viste varias veces que mucha gente... ¿No dijiste nada? Sí, dijimos Mañana el Abasto. ¿Mañana el Abasto? Yo no acabe, pero sí, no sé. ¿Mañana el Abasto? Para mí Mañana el Abasto es Mesa Uno. Como composición, pero yo no era una canción que disfrutara en el vivo. Es como que, bueno... ¿Quiénes son las otras tres? Falta la Rata Blanca. Sí, sí, es una banda nacional. Mujer Amante del Mago. Para mí Mujer Amante va más. Sueño de espadas y serpientes. Ataque. Tengo una candidata a ver a Mesa Uno. A ver. Himno de mi corazón. No te lo... De los abuelos, prefiero costumbre argentina. Sí, yo también. Entra... Mal dormido. Singa Mulán, Chalamán, Chalamán, Timoteo Chalamán. Toro y Pampa. Toro y Pampa es más fuerte. Dos jugadores, dos grandes campeones. ¿Cómo era? A vos, amigo. ¡Y, también! ¡Semos! Lucy Cádilac de Riff, dicen. No. Durando sangrando. Sí. Y, no sé, si de invisible, de invisible que entra. Pero siguen sin poder definir la Mesa Uno. No, no, la Mesa Uno. Para mí la Mesa Uno es muy sumos unos cabrones. Para eso en mi ciudad, flaca. Esas dos te puse. Y de Música Ligera también. En Música Ligera. ¿Para mí de Música Ligera en la Uno? Sí, para mí va de Música Ligera en la Uno. A mí no me convence. Está difícil esto, ¿eh? No, no vamos a poner acuerdo. No, está bien, igual no vamos a poner cuatro temas. Gente, como estamos dejando fuera Mil Horas. Mil Horas. Canción totalmente icónica del rock nacional. Mesa Uno, pero de cabeza. Tiene razón. ¿Un ángel para tu soledad? No. Hacelo por mí. Dice Guati, es la favorita de él. Hacelo por mí también. Tiene razón. El rito de soda. Yo lo pensé, es un temazo, pero digo, quizás es más para los sodamaníacos. Muy bueno, el rito de los corazones sangrando. ¿Quién te trajo hasta mí? Temazo. Corazón sangrando. Fantasma de árbol. Linda canción, la hicieron en vivo. Un pacto de la Bersuite. Sí, temazo. Chance de ataque. Temazo. Sí, ese disco es buenísimo. Hola, buenas tardes. Mesa Uno. Jugo de tomate frío. No. No, no, no. ¿Cómo le vas a dar de tomar a los invitados? El que le gustaba a Alfa, hermano, de nada sirve el de Morris. Es un temazo, de nada sirve. Basta. Es un temazo. Basta con Jugo de tomate frío. Todo bien. Entiendo, pioneros, buenísimo. No va a la mesa Uno. No, no, están invitados. Para mí las mesas del fondo están los pioneros. Claro, porque... Estás en Tolalla. Pasa que si la ponemos en mesa Uno, no es en Contra de Manal, que es una banda icónica y mítica. Si no es lo que estamos diciendo, no progresamos nada en 50 años. Las cuatro mejores canciones del rock nacional estamos buscando. Pero no me dijiste nada de los últimos 10 años. Sí, vos y yo puse el tesoro del matón para... Y Malbec. Y Malbec. No, Malbec para mí no va. Es un temazo. Para mí y Malbec. Signo de los tiempos, es de esta época. En 50 años es como Bob Marley, son los clásicos de esta época. Ya sabe que no y está tratando de justificar. No, la banco, la banco, Malbec, la banco con arrancármelo. Hola, buenas tardes. Chicos, buenas tardes. No se pueden olvidar de Mujer Amante, de Rata Blanca, para la mesa Uno. Quiero saber si es verdad. No, Mesa Uno, no. Mesa Uno, no. También lo metes a espineta. El casamiento se hace en el departamento de Barilario. Que en realidad sería una canción más para el fantasma. Porque lo que dice, quiero saber si en verdad en algún lado estás. Tomá. Porque está buscando el... Mirá lo que es este. Ese colchón, ese órgano. Ese órgano. ¿Es que te la que escribió el indicador? Sí. Sí. Porque está sintiendo el calor. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Este es un temazo. Estrella fugaz. Está invitada al casamiento. Por supuesto. Pero no, está en la principal. Por supuesto. En la mesa principal. Sabre dice, yo le diría que sí a todo, por las dudas a Clemente. Pará, en el casamiento podemos servir los Barilari Wines. ¿Recuerdan? Sí. El vino nos trajo vino. Y también tienes... Haz las dos cosas. Pero igual te digo, tenés para hacer una cata porque está el vino de Ciro, el vino de las pelotas. El Juanchi. Juanchi también. El Malbecaster. Claro. Tragón Monumental dice, de nada sirve. Pensé que se trataba de cieguitos. No metimos a los twists. No. Y para mí tiene el tema. Tiene que tener, sí, sí. Y kamikaze. Y no metimos a Lerner tampoco. ¿Y kamikaze de Spinetta? Lerner, pero no es Lerner. Y ahí hay tres o cuatro que pueden ver. Hubo uno. Cortando la calle para que nos lleguen los invitados, las manos de Filippi. Cantando Señor Cobranza. Me gusta. Me gusta en la puerta. Armando una asamblea. Pensé que se trataba de cieguitos también. Muy bien. Hondo contenido político. Excelente. Guadu, guadu. Lo dijimos. Guadu, guadu. Guadu, guadu. Guadu, guadu. Vos te negaste a la virus. No te olvides. A mí me lo negaste. Mesa uno. Vos te negaste a la uno. Vos te negaste a virus. Marcos Maqueda pide la palabra. ¿Puedo decir un comentario? A ver. ¿Puedo decir un comentario? En un casamiento. ¿Puedo comentar un dicho? Está la mesa uno, la mesa dos, tres, cuatro. Y después están los subgrupos. El de la uno. Porque vos en un casamiento no hablás con todos los de tu mesa. Te vas, no sé. Este es el hincha pelota que se cruza la mesa. Gustavo Cerati por ahí se va con Leo García para mí. Sí. Epiti se va con Caramar, que tiene buena onda. Claro. Juanse con Soto de Guasones. ¿Qué estás haciendo? ¿Y a dónde estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero no es lo que estamos haciendo. Pero no estás haciendo una canción, nada. ¿Pero cuál es el punto, Marcos? No. ¿Vos te vas a tomar algo afuera? ¿Viste? Sí, sí, sí. Se va juntando, ¿viste la mesa? ¿Y eso radialmente cómo se traduce? ¿Radialmente en qué se convierte? ¿Qué canción? Los subgrupos del casamiento. Bien, muy bien, muy bien. Igual es todos los subgrupos, es como colaboraciones. Como Miranda con Emanuel Orviler. Ahí va, y sacan un tema precioso. Claro. Viudas e hijas de rock and roll. No mete, fondo monetario. No juega, no juega. Pero no juega Mina, entonces, porque este canceló a Fabián Cantillo. Yo no cancelé a Fabián, yo te escuché. ¿Con qué entra? Hilda entra, Hilda Consola en los bares. ¿Entra? ¿Eruca? También, Celeste Carvallo para mí juega. ¿Con cuál? Uy, este tema es precioso. Hilda, Hilda. Es Man Ray. Precioso. No, ya te digo de Celeste, porque ella tiene dos discos que se llaman Celeste Acústica, que son discos hermosos y merece estar. Cadáver exquisito de Fito. Patricia Sosa, era la dama del rock. Sí, solo quiero rock and roll. Mucho tiempo. La torre. ¿Quién es la imitadora? Es que me la nombran Patricia Sosa y yo pienso en la imitadora. Mientras Derky miraba todo. El Gaby Sabatine. Bueno, no hemos resuelto quiénes son los cuatro de la mesa principal. Acá son presos en mi ciudad y flaca. Caprichosamente se sentaron en la mesa y no se quieren ir. Y para mí van. Están en esa mesa. Acá hay un consenso generalizado. No tiene mi voto, pero son tres a uno de que de Música Ligera está ahí. Sí, para mí va, para mí va, para mí va. Hay una discusión que la voy a dejar pasar, que Gijiji no es el tema y va a ser otro. No, sí, Gijiji es el tema, pero no estamos para sentarlo ahí. Sabe qué es y lo sentamos en otro lado. Sí, sí, sí. No tiene problema ahí ser. De Música Ligera. Voy a cualquier mesa. Yo ya sé lo que soy. Yo ya sé lo que soy. Soy campeón. Voy si quiero. Voy si quiero. De Música Ligera, Gijiji, faltan dos. No, Gijiji no, pero eso es mi ciudad y flaca. Pero eso es mi ciudad y flaca. Por ahora tenemos esas. Sí. Por ahora tenemos. Y para mí puede ser. No estoy de acuerdo, estoy bien dormido. O demoliendo teles. O, bueno. No, no, no. Poné Viva Satana. No, no, no. Poné Viva Satana. Viva Satana va en la mesa alternativa. Viva Satana va en la mesa de los alternativos. Yo no dije que vaya primero. No, ustedes. Bueno, y ahora vas a poner preso en mi ciudad. Derecho. Vas a poner preso en mi ciudad. ¿O qué? No, de Música Ligera. Bueno, es putito. Para mí, la verdad es que nos pusimos de acuerdo más o menos. Bueno, va a sonar después de esto. Los redondos y son estéreos. Tienen que sonar los dos. Por favor. No, porque esta es la ley de compensación natural. Este arranque. Escuchalo. Escuchalo que es, papá. Está el equipo completo de Todo Pasa. Aquí en vivo está a las 5 de la tarde. Estamos haciendo radio 1345. Hay 12 grados, 7 de temperatura. Finalmente, el invierno se vistió de invierno y para esta guitarra de Skype nos callamos.